El negro se murió ¿En serio? ¿Por qué me dice cazador de witch a mí? Que a ustedes le hicieron mierda No me acabó No sé ¡Una M4A1! Oh, está ahí en el que? ¿Está ahí en el qué? Dice que está ahí en el Espera, esta es... Chega mía, aún no me carga Con el pedijo de la choribu ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya, porque está el olor, ¡oh, oh! ¿Hm? ¡No, el juego no ha cargado! ¡Gracias! Ya Natan, you have touched my very being Mmm Ahí cargó ¿Te cargó? ¿Por qué no me muevo? Ahí está Mira, ahora sí, sí Ahora mira si ve ahí El pin se me subió de nuevo Pero no importa Ah Ahí puse... Ya va a decir granada incendiaria Vale incendiaria Oye Ahí vale incendiaria ahí atrás Arminfield Riverside Waiting for you all at the... Deport We finish the truck hurry ¿Quién será Peter, weống? Peter Parker Peter Parker El hombre reina, el hombre reina, estuvo aquí, no No He el último parte va a ser He el último parte Peter Parker ¡Vale! Te da a Peter, cuidado, cuidado, buenos. ¡Muy! PUT, me estoy quemando la concha, tu madre ¡Vale! ¿Quién fue? ¿Fuiste vos? ¡No, no, no! ¡Yo no fui! ¡JUTA QUE! ¡Ya! ¿Qué vas? 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 ¿No se ve nada? ¿Qué me está pegando? Si los maté a todos weón ¿Los maté a todos? Ah, era un weón down que tenía como las balas de... ¿Qué voy? No tú me quedes ahí, vamos ¡Un guatón en el di... ¡No! ¡Daaah, pero ese está! Me dejó una esquina No había una esquina ¡Esa es una esquina! ¡Esa es una esquina! ¡Aquí! Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan por los conchitumaris, que vengan ¿No vinieron nunca? Venga, carajo, lo culieron No vinieron nunca vos weón Ah, ahora vienen, ¿no? Ahora viní conchitumaris, claro, ahora viní Pero weón, ¿cómo puede ser tanto? No son tanto Voy a morir ¿Me curan? No, puta ni conchitumaris ¿Dónde estáis? Me está curando el negro ¡Me está curando el negro! ¡Me está curando el negro! ¡Qué idiota, weón! Puta, el negro, culia, es inútil ¿Viste que hay que matarlo? Ya, que te curé el, pero... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, curame! ¡No me está curando! ¡No me está curando! ¡No me está curando! ¡Ahora, curame tú! ¡Vamos, negrito! ¡Pgramaje tú! ¡Me lo voy a empujar hacia ti! ¿No me quiere curar, culió? De cartón, el de gracIó ¡Nasca! Puta ¡Puta! ¡Me te está vaciado! ¿Nero culiados? ¡No orangitos! ¡Y otroú, cabует... ! , yeyeyeyeyeyoye Oh oh. weon que esperar hasta que me curio para que te para que cure hay una cane Lexaxa te has decidido si tengo un axe no la recae no! que hiciste? ¡Ah, caiga, pues ese chico! ¡Cunche! ¡Madre! Disparan de cera, weón, disparan de cera Aprovechale la No, pero... Aprovechale la, weón ¡Aprovechale la! A ver, acá hay un hache ¡Apartate de la línea de...! ¡Ah, weón! Hay un boomer, hay un guatón, hay un guatón ¿Hay un Dilan? Si, hay un Dilan, en cualquier momento va a aparecer el Julio Lo siento Tengo miedo a salir, ¿dónde está? Voy a comer, voy a abandonar el problema Por acá Oye, acá hay un botiquín Digo, ven Sale, Julio Deja poner esto Dije, deja poner esto Quietos No están hablas a la wea Ya, vamos ¡Una witch! ¿Dónde está? ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde se sabrían? O acá está la concha de su madre ¡No, no, no! ¡La concha de su madre! ¡La concha de su madre! ¡Ale! ¡Acaja en la cabeza! Voy a pitearme a la witch ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Basta! Se la pico, buena, se la pico ¡Ale! 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 ¡Pero hueón! ¿Qué lo que te da? solo No, que tengo... ¿Qué dijo esto? y de repente se me subió el lago rígido oh está guay, se sirve ¿quería una montoncierra? acá está yo prefiero la desert es por acá no, no, no lo ocupes, no lo ocupes ahora no, 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 no y va al fondo no, para acá creo que es la parte final creo que es la parte final esta ¿qué? ¿qué fue eso? no, 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 no y le tomo todo, guayadon ay, no pague tratate de giles cuidado be careful ¿qué pasa, guayadon? oye mira, el francis justo se pone, guayadon o sea, el gato reculea que no se calla guayadon creo que no lo escucho mal, no, 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 no no, 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 no déjame conche, déjame, puto, de mierda, de vos también doy cuidado, mi cabeza, bozo, demasiado no no, quiero la bola por acá salve a frantas rs rs jajaja lo vi si lo vi fue el medio que he hecho oh que hicieron necesito un arma necesito un arma pero ahora es la puerta acá no aparece un tan grande lo cierran ay 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 yo fui el camino no no cae ni nada no se puede ir tiene pistola pero no me sirve me va a curar me va a curar esperame se volvió a subir uh de cara espera no espera espera no que jugada no en la parte final loco creo si en la parte final no 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 oh mira esperate no 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 guarde la bomba para el final oye yo también estoy guardando mi bomba para el final prende la puta luz concho tu madre que le pasa a ese huevo que le pasa a ese huevo bájate mierda aunque hay otra casa y gris hay otra casa y gris gasteis la tuya no quiero gastar si que es eso el tanque el tanque el tanque la que la vas a huevo esto lo mojé con pichí lo mojé con pichí la puta que me parió no 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 pero por qué te encerraste murió 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 hay un botequín o no un botequín esa hueá no 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 la granada toca la granada 동agra no 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 ¡Puta! ¡Hay un cánter acá en el frente, tío! ¡Me hizo mierda! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Biena, Lico! Yo te doy, te doy de aquí ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cúbreme! ¿Y qué es? ¡No! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No te pare! ¡Arriba! 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 ¡Mulió! ¡Mulió! ¡Le falta poco, falta poco, falta poco! ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! ¡Buena! Tenía un botiquito abajo, ¿no? Creo que hacía el botiquito abajo, ¿no? Sí Ahí abajo, esa guaya abajo ¡Ahora! ¡La ayuda ha llegado, sube! ¡Para dentro, para dentro, para dentro! ¡La conche sumare! ¡Ala dentro, hola! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Bien, conche sumare! ¡Ven, güeyón! ¡Con laje y todo! ¡La cagada, güeyón! ¡Nada! ¡Partía, culía, lagueada, güeyón! ¡Sí! ¡Los sobrevivientes! ¡El medio galli! ¡Jajaja! Es que justo salió un gallito, güeyón Es que justo salió un gallito, güeyón Es media hora, puta que somos pros, güey ¿Es poco de media hora? Es media hora, güey, justo el video duró media hora ¡Cacha! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Alan! ¿Qué? ¿Alan? ¿Buenos? ¡Buenos! ¡Buenos de lejos! ¡Buenos! 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 Alan Lo hemos logrado ¿Algunas últimas palabras? Bueno chicos, espero les haya gustado este videillo Y creo que duró media hora, así que yo creo que lo voy a cortar en dos partes Así que pronto se vienen más Y eso, pues bueno Suscribanse si no lo están Para que vean más contenido como este Y vayan a salar ¿Me acuerdas que era el teatro? ¿Cómo era? Bueno, me acuerdo Si el video te gustó, por favor Ampartelo con tus amigos Dale también redes sociales Dale like si quieres ver más contenidos como este Te ha hablado Nicolás Y te decimos Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!